hola amigos soy danny nichols de nichols tv joyería y relojería y hoy os voy a presentar el nuevo hamilton ventura elvis 80 esqueletón auto el h 24 52 53 31 y para mí uno de los relojes más bonitos presentados hasta el momento en este año 2021 definitivamente ya sabéis que mi padre es coleccionista de los relojes hamilton y en este caso de los hamilton ventura y espero que no vea este reloj porque si no seguro que lo va a añadir a su colección voy a mover las manillas para que veáis en este reloj automático a ver si escucháis cómo suena qué cosa tan bonita de reloj que le estamos dando cuerda y ahí vemos cómo va el muelle real cogiendo cuerda que lo tenemos aquí abajo porque este es un movimiento esqueleto de ahí su nombre con todo este h 10 el movimiento que tan buen resultado está dando en hamilton ahí lo vemos por la parte de atrás súper bien acabado ahora hablaré más de él este es un reloj espectacular que rinde homenaje a elvis y a ese reloj eléctrico que presentaron en hamilton en 1957 y que elvis puso de moda lo llevó en la muñeca fue su reloj de cabecera y hoy en día se ha convertido en un verdadero icono de la relojería no le gusta a todo el mundo desde luego no le gusta a todo el mundo pero a los que les gusta este reloj son un enamorado de ellos como es el caso de mi padre y en este caso podéis ver este movimiento esqueleto que cosa tan espectacular como se va moviendo con esos rayos de la electricidad el ventura el muelle real ahí vemos latir el corazón del reloj vamos a verlo por la parte de atrás también en este cristal especial de zafiro en la parte de atrás con un toque triangular con esta caja de 44 milímetros que está hecha en pvd y con esta maquinaria vista recordar un cristal de zafiro muy muy especial como podéis ver ahí con esa forma que no acaba aquí en recto sino que vamos a acabar al final va a acabar en esta parte de atrás ahí lo veis con la h de hamilton menudo espectáculo de reloj me lo voy a probar para que veáis pero va mucho conmigo empiezo a entender a mi padre y no sé si va a ser el primer hamilton ventura que voy a buscar para mi colección pero mirar que caja tan sorprendente tan diferente tan original y a la vez tan cómoda mirar cómo cae en la muñeca con 44 milímetros te la sientes como si fuera una nave espacial que se ve súper bien la hora y que te identifica como persona es un reloj muy muy diferente a la vez que muy cómodo quería saber qué opináis chicos la verdad que el otro día presentamos uno de estos relojes en pvd negro pero es que éste es sin duda un salto cualitativo un salto muy muy bonito y a mí me está dejando enamorado quería saber qué opináis vosotros de este reloj de los relojes ventura dejarlo aquí abajo en vuestros comentarios si tenéis cualquier duda también dejarla en comentarios o podéis acudir a cualquiera de nuestras boutiques nicos de madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o por supuesto podéis entrar en www.nicos.es que ahí tenemos toda la información de este reloj y de todos los relojes de hamilton si os ha gustado este vídeo por favor amigos darle a like compartirlo y suscribirse a nuestro canal hasta el próximo vídeo y larga vida la relojería nicolstv www.nicos.es